Hola, ¿cómo están? Soy Mr. Naranjo y el día de hoy vamos a poner bajo investigación la película Robot Salvaje. Hola, hola. ¿De qué trata? En esta película veremos el épico viaje de un robot llamado Ross que naufraga en una isla deshabitada y debe aprender a adaptarse al duro entorno de la naturaleza, entablando relaciones con los animalitos de la isla y adoptando a un ganso huérfano. Más de estas películas. Una película que habla sobre valores y entendimiento a la vida a través de una muy buena animación. Robot Salvaje es una adaptación de una serie de libros del mismo nombre escritas por Peter Brown y al ser una adaptación de un libro se nota, porque la trama está muy bien sustentada, construyendo así una narrativa muy bien diseñada, muy agradable, que deja en claro la posición de cada uno de los personajes. La banda sonora es una belleza. Está a cargo de Chris Bowers y realmente le da un espíritu muy especial. Esta animación que van a ver en la película es de las últimas que hace DreamWorks de forma interna, ya que a partir de este año las siguientes animaciones serán a través de externos. Su estilo realista, manejo del color, es cautivador. DreamWorks genera un estilo propio que al igual que la película Cómo entrenar a tu dragón, es prácticamente un manjar para los ojos. El doblaje al español hace justicia. Y solo para dar el dato, las voces en inglés están a cargo de Lupita Ñongo, Pedro Pascal, Mark Hamill, entre otros. Preparen los pañuelos, porque va a ser difícil no soltar las de cocodrilo con esta película. Muy disfrutable para todas las edades. Y sobre todo para los peques, mostrar el fenómeno de la muerte como lo que es un acto natural, la sobrevivencia, la comprensión mutua, es definitivamente parte de la escuela de la vida. Como lo dije, más películas como estas. Si fuera costumbre el canal dar calificaciones, seguramente esta sería la primera en la categoría en tener un 10 perfecto. Veredicto, no se la pueden perder. Y sobre todo, con la majestuosidad y magia que solamente el cine te puede dar. Por lo pronto, levantamos la sesión de la película Robot Salvaje. Y recuerden que cualquier comentario o crítica de una película, de donde venga, de quien venga, incluyéndome, solamente son referencias. La última opinión la tienes tú. No se te olvide que en los miércoles de cine, en Genesis 98.1, colaboramos cada 15 días en el programa Aquí Entre Nos con Pati Alvarado, donde criticamos las películas sin palomitas en la lengua. Y los viernes, entre 10 y 11 de la noche, en TikTok, nos desvelamos, hablando de más de películas, de otros temas relacionados a la cultura pop. Así que síguenos, suscríbete, apóyanos. Soy Mr. Naranjo y esto fue Guardián Cinema. El cine bajo vigilancia. Perros salvajes para hablar del cine. Chao, chao.